Hola chingas, bueno, seguimos en la parte, eh, vamos a seguir con, eh, con Metroid de Tri, eh, Tri, entonces, vamos a seguir, eh, terminando, o, vamos a ver lo más rápido posible que se pueda terminar al 100%, y, ah, y, voy a quitar la cámara para que lo vean, eh, lo más, lo más, lo más posible, discúlpenme, y, bueno, vamos a verlo, y aquí ya, ya tenemos un 13%, simplemente a jugar dos horas, deberíamos, bueno, al menos, siete horas creo que este juego es lo que se va a llevar, vamos a ver si jugo a jugar, aunque sea, no sé, cuatro horas, para aumentar, eh, la capacidad, el porcentaje de, de este Metroid, espero que les guste, el video, y que la ayuden. Pues, aquí seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Parece que no hay nada para acá Que estoy desubicado por ahora, así que déjenme otra oportunidad de... ...y estoy desubicado por aquí ...y si haces una gran parte de abajo ...y si es así 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Si no... Debe decir que 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 no... ¡Vamos! 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 Y después ahí sí vamos a empezar a ir al barrio que no podíamos porque teníamos que entrar en la... ...el poder este de correr, que lo vamos a correr ahora mismo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Puedo ir porque... la verdad ahora no puedo! ¡Puedo ir! ¿Tiene una aparato? ¡Puedo ir! ¡Estoy aquí! ¡Qué paciente! ¡No! ¡No me dios! ¡No me dios! ¡Puedo ir! ¡No me dios! � Ok, la parte de esta aquí que está marcada así en blanco, hay cosas. Podemos. Exacto, podemos, exacto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.